La fe, la certeza de lo que se espera. O sea, usted cree que lo que va a acontecer de lo que está allá es un hecho, se va a cumplir. Repito. Usted está convencido 100% convencido que lo que está allá en el futuro futuro puede ser entre una hora, dos horas, cinco horas un día, un año lo que está allá se va a cumplir. Estarte convencido que aunque no se vea no hay evidencias pero usted está seguro que va a pasar. Implica que esa consecuencia o ese efecto o eso que está sucediendo allá o va a suceder allá en usted actualmente le va a usted a despertar emociones seguridad o inseguridad porque usted está seguro que lo que va a pasar allá es un hecho. por lo tanto por lo tanto tenemos que nosotros estar bien tenemos que estar en la decisión correcta que lo que está esperando usted allá sea de bendición porque si usted está esperando algo que va a hacer dice eso viene porque viene eso usted le va a traer emociones en la vida actual si eso es de beneficio de bendición de bendición a usted le va a traer una sensación aquí de alegría de su estado de ánimo y va a afectarlo a usted en el presente y afectarlo a usted en el presente va también a los que están alrededor de usted los va a afectar entonces depende a lo que usted está esperando convencido lo que va a esperar allá depende de eso va a depender su estado de ánimo y la relación con la otra gente su familia su trabajo en su salud por eso es importante nosotros es la verdadera fe porque tiene consecuencias en el presente ahora bien eso tú sabes que va a pasar y eso tú sabes que va a pasar por eso debemos tener la fe puesta en Dios en Cristo Jesús y en su palabra en las promesas de él para que para que eso que usted va espera escúcheme bien esto es clave es clave para la vida de usted y para la vida mía lo que usted espera ya como va de acuerdo a la palabra de Dios esto a usted le va a traer paz y alegría porque está seguro que porque eso está seguro va a pasar y eso es de bendición de bendición de que Cristo está con nosotros ahora y siempre eso es fe y eso nos trae paz cero estrés cero afán que Cristo está dentro de nosotros que el que está en nosotros más poderoso que está en el mundo eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta la fe eso nos trae tranquilidad paz que vamos a tener la salvación lo que se espera que vamos a estar junto con Cristo en los cielos que Cristo se fue y nos está preparando lugar para nosotros que no somos de este mundo sino que somos de arriba que somos forasteros que vamos a dar la presencia de Dios para siempre alabándolo eso nosotros nos trae en vida presente paz alegría gozo y va a afectar también gozo alegría a los que están con nosotros la esposa la esposa los hijos ok ministerio la iglesia la escuela donde esté le va a traer a usted gozo alegría paz con todo mundo esto es importante iglesia tiene las miradas puestas en la fe porque es la certeza que va a pasar ahora lo contrario que usted sabe que va a pasar algo malo ese fe fe va a pasar algo malo repito tres horas dos horas tres horas un día un año dos años usted está seguro que eso va a pasar eso a usted le va a traer a usted miedo inseguridad tristeza desánimos y va a afectarlo a usted y también a lo que igualito a lo que están alrededor de usted su esposo su esposa sus hijos familiares todo eso otra amargura resentimiento porque usted sabe que en el futuro eso va a pasar eso es fe por eso la fe tenemos que ver es en donde tenemos nosotros colocado la fe en que debemos colocarla en Dios y en su palabra iglesia esto es importantísimo esto es clave porque tenemos que ser consciente de que eso va a pasar y nos va a afectar bueno o malo nos va a afectar si es cosa buena nos va a afectar en cosa buena nosotros vamos a estar bien contento alegre gozoso pero si sabemos que va a pasar algo malo lo contrario desesperado y la mayoría de personas escúcheme bien incluidos cristianos tienen la mirada puesta en la fe errónea también 12 es las cosas malas que podría pasarle haga una encuesta o usted también hace la pregunta a usted cómo está usted está para mí que el 90% de cristianos y la gente del mundo peor tienen la mirada puestas en la fe en la certeza de lo que se espera que se espera algo malo malo terrible y están aquí ahora aquí corriendo asustados y eso genera inseguridad miedo el miedo el miedo paraliza el miedo es un es un es como como sinónimo no sinónimo es como como la fe porque el miedo es algo imaginario es algo mental que tú sabes que va a pasar y eso es igual creer creer en algo y la fe es creer la fe es creer el miedo también es creer algo que puede pasar o no puede pasar pero tú estás seguro que va a pasar eso y te afecta y te paraliza aquí vienen las enfermedades una de las armas que más usa el enemigo es esa te crea a ti imágenes te crea a ti ponen la fe Ronnie a tú te hace poner la fe en cosas circunstancias horribles y te pasa recuerden que eso se activa lo que a usted le pone atención allá en eso que se espera eso se activa y le pasa a usted o a mí a mí que se activa la fe la fe Gracias.